No construimos desde cualquier lugar. No es lo mismo nacer en Argentina que en un país del África, que en un país de Europa. No es lo mismo. Tenemos nuestra cultura, tenemos nuestra sociedad, tenemos nuestras dificultades. Ustedes están en un lugar maravilloso acá. No es lo mismo ser adolescente en un lugar donde las universidades son de puertas abiertas y se promueven que ser adolescente en un lugar donde las universidades se cierran. No embromemos, pero cada uno tiene que hacer su destino con lo que le ha tocado. Así que yo ahí empecé a construir mi sueño de músico. Y estudié y me recibí, y estudié canto y quería ser cantante. Bueno, el buen gusto de la gente me hizo saber que el canto no tenía que ser lo mío. Bueno, y dije, bueno, ciencias económicas, bueno, no me gusta mucho. Bueno, profesorado de matemática. Y les voy a contar una pequeña anécdota. Yo casi no soy psicólogo. Porque ya, como les digo, no tenía la edad de ellos que claramente son adolescentes que están saliendo de la secundaria. No tenía 28 años. Y un día se me ocurrió, porque yo daba clases en un colegio y me di cuenta que lo que hacían más que enseñar a los chicos era escucharlos. Me quedaba con los chicos que estaban medio callados, tristes. Le decía, ¿qué te pasa? Y no daba clases. Hablaba con los chicos. Y dije, claro, lo mío no es enseñarles, lo mío es escucharlos. Yo quería ser psicólogo, no profesor. Y entonces dije, bueno, voy a estudiar psicología. Carrera número 5, por lo menos, en mi vida. Digo, para esos que dicen, no, ya elegiste, no te podés equivocar. ¿Cómo que no? Ya es tarde, ya soy más grande. Bueno, eso lo pensé yo. Porque de hecho, yo le comenté a mis padres, que en ese momento yo no vivía con ellos, que iba a estudiar psicología. Y un día que voy a cenar a casa de ellos, mi papá me dice, y negro, ¿cómo va lo de la psicología? Y yo tenía que ratificar al otro día la inscripción en el CBC. Y saben lo que es el CBC, ¿no? No sé si se cae, pero sí. Y le dije, mirá, papá, no voy a estudiar psicología. Me dice, ¿y por qué? Ya está, digo, música, guitarra, canto, ciencias económicas, matemática, literatura, ya está, digo, ya. ¿Sabés qué? Además, digo, algo tengo que terminar. Me falta poco, voy a ser profesor de matemática y listo, ya está. Porque si no, además, empiezo una carrera ahora, cuando me reciba, ¿cuántos años voy a tener? Voy a tener más de 30. Digo que cuando uno es chico, cree que 30 años es mucho, ¿no? Y me quedo. ¿Dónde hay que firmar por tener 30 de nuevo? Pero bueno. Y mi papá me dijo, mirá, me dijo, yo te voy a decir algo. Vos más de 30 años vas a tener igual, porque vos no vas a detener el tiempo porque estudies, ¿eh? O porque no estudies. Lo importante va a ser si cuando tenés más de 30 sos o no sos lo que vos querés ser. Y me dijo, y en cuanto a tu miedo de fracasar otra vez, te voy a decir algo, me dijo. Yo estoy preparado para tener un hijo que fracase mucho. No tengo ganas de tener un hijo que no se juega sus sueños por miedo. Y para mí, que la palabra de mi papá se ve que era muy fuerte, al otro día fui y me escribí, por las dudas. Digo, y acá estoy. Digo, no me fue tan mal, por suerte. Me sacrifiqué mucho, estudié mucho. Todas las carreras las estudié mucho. Pero mi sueño se iba desplazando. Y me di la oportunidad de seguirlo. Sí, eso en realidad, el discurso de su padre fue un discurso habilitante. Un discurso que decía, seguí, seguí por otro camino. Ahora, hay muchas personas que tienen a su alrededor, o padres o personas conocidas, o personas influyentes en su vida, que tienen discursos mucho más categóricos, que tienden a frustrar las ilusiones o los ideales o los sueños de los más jóvenes. Entonces, pregunto, ¿cómo hacemos para manejar la frustración cuando un sueño no se da? Ejemplo, hacemos una carrera, quiso ser músico, terminó su carrera y después, bueno, no pudo trabajar de lo que quiso. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar semejante montante de frustración cuando un ideal no pudo cumplirse? De eso se trata la vida. A ver, levante la mano acá, no importa los jóvenes que sean. Levante la mano el que cumplió todos los sueños que se le ocurrieron en la vida. Tengo una, una extraterrestre. Bueno, no, ¿qué edad tenés? 15, bueno, bien igual. Muy bien. Bien, todavía no te enamoraste de nunca de un chico que no te dio bolilla, ¿no? Ahí te reís, ahí ya te encontré una, ¿viste? No hay ninguno. No hay ninguno. ¿Viste que hay un sueño que no cumpliste? ¿Te das cuenta? Es imposible. Nadie tiene éxito en todo. Y gran parte de la sanidad depende de la capacidad que tengamos para enfrentar las frustraciones.